En un verano que no es verano Porque la vieja tierra perdió la memoria Y no recuerda cómo era el verano Siempre se encuentra el miedo más prestigiendo Quietudo pasos de ladrones despertando ancianos Odio gatos en las faldas Y las aves siguen comiendo en el patio Se saluda con las mismas palabras Mañana tras mañana Nadie sabe por qué cresta va a darle avena a los conejos Las cucharas siguen haciendo igual ruido a la hora de almuerzo Las cucharas siguen haciendo igual Igual, 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 igual Las cucharas siguen haciendo igual ruido a la hora de almuerzo Las cucharas siguen haciendo igual, 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 igual Y se habla del mal tiempo Y lo corta que es la vida Y se habla del mal tiempo Y lo corta que es la vida Y se habla del mal tiempo Y lo corta que es la vida Vida, vida Gracias por ver el video